Me voy a Buenos Aires. ¿Vas a pasar las fiestas? Voy a pasar las fiestas con mi mamá, sí. ¿Sos de acá de Santa Fe? No, soy de Buenos Aires. Hace cuatro años que estoy trabajando acá. ¿Viste a pasar Navidad también o la pasaste por acá? Navidad acá, la pasé acá en Santa Fe. ¿Qué te pareció el movimiento de la terminal? ¿Mucha gente? Sí, veo que están haciendo reformas y todo eso, pero sí, mucha gente. No vengo mucho por acá, ¿viste? Así que, bueno. ¿Los trámites rápidos? Sí, todo rápido. ¿Para dónde se van de viaje? A Reconquista. ¿Se van a pasar las fiestas? Sí, 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 a pasar Año Nuevo allá. ¿Son de acá de Santa Fe? Somos de Las Tunas. A Galvez. ¿Vas a pasar las fiestas? Sí. ¿Estás de acá de Santa Fe? De El Belcio soy. ¿Y qué te pareció hasta ahora el movimiento de la terminal, mucha gente? Sí, bastante gente ahí. ¿Otros años te sorprende? Sí, la verdad que sí. A Bichay. ¿Vas a pasar las fiestas en familia, con amigos? No, con mi hijo. ¿Usted es de acá de Santa Fe? No, yo soy de Campo Andino. Ah, bien. Sí. ¿Dónde pasó Navidad? Allá en Campo Andino, con mis hijos. ¿Qué le pareció la terminal, mucha gente? Es mucha gente, está muy hermosa. A Galvez. ¿Van a pasar un año nuevo? Sí, con mi hijo. Sí. ¿Ustedes son de acá? No, de San Jerónimo Norte. ¿Y qué les pareció la terminal? ¿Mucha gente? Mucha gente, sí. Así que hay que esperar. Vuelvo a Villagüe, Entre Ríos, a mi casa por las fiestas. ¿Pasaste Navidad acá? Pasé Navidad con ellos, me volví por trabajo y estoy yendo de nuevo. ¿Qué les pareció la terminal, mucho movimiento? Veo poco movimiento para lo que es otros años y considerando que es viernes ya, es poco movimiento. ¿Viajas seguido? No, la verdad que no, viajo muy de vez en cuando y cuando se puede, cuando el bolsillo da. Gobernador Crespo. ¿Se van a pasar las fiestas? Las fiestas. ¿Se van a pasar en familia? Con unos amigos. ¿Es de acá de Santa Fe? No, de Buenos Aires. ¿Cómo le pareció la terminal? ¿Mucho movimiento, mucha gente? Sí, mucho movimiento. Bueno, es el movimiento normal para un año bastante feo que tuvimos y la gente se quiere ir a divertirse un poco.